Bueno, en otras cosas, faltan pocos días para que llegue septiembre y es así como los poblanos se alistan para recibir el mes patrio. Es el sonido de las fiestas patrias. Las matracas, banderitas, bigotes, aretes y trompetas han comenzado a venderse en las calles de la capital poblana. La señora Alejandra, como cada año, vende estos adornos emblemáticos del mes de septiembre. Cada temporada busca innovar sus productos para atraer a los clientes. Bueno, pues ahorita están tranquilas, pero la gente está empezando apenas a comprar. Sí, tenemos un poquito de todo. Tenemos aretitos, tenemos moños, pulseras, reiletes, sombreritos. Lo que está muy de moda es el sombrero con ojito. Bueno, pues a comparación de otros lados, pues sí los damos a precio. Todo lo que es bandera, prácticamente es todo, pero más tradicional es la bandera. Para muchos contar con estos productos es toda una tradición y es que el amor a nuestro país y sus festividades lo llevan marcado en el corazón, como la señora Alma, quien ya ha comenzado a comparar precios para adquirir sus adornos. Para mí está barato, me gustó el reilete y una bandera, porque de donde yo soy hay personas que arreglan sus casas. Sin embargo, no todos tienen el mismo gusto por estas tradiciones, pero se ven contagiados para comprar y adornar la casa, la oficina o incluso las escuelas. Por ella, para que no se pierda la tradición, pero a mí en lo particular no me gusta. Pues la bandera, reilete, lo que ella quiera, pues ya qué le voy a hacer, si eso es lo que manda. Los comerciantes esperan dar el grito de felicidad, ya que se acerquen los días patrios y se vea reflejado en sus ingresos. Con imágenes de Iván Pozos, Oscar Lozano, Azteca Noticias.